Y a dibujar esa rosa, ayudarme caballero, y a dibujar esa rosa, que estoy solito y no puedo dibujarla tan hermosa. Que estoy solito y no puedo dibujarla tan hermosa, el querer que se oculta bajo el silencio, que hace mayores tragos dentro del cuerpo. Porque Jesús te ama, porque Jesús te ama, como no hay ensamida que más en el alma. Gracias. 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 Gracias.